hola hola bueno este es un vídeo para una para una suscritora que este me pidió el vídeo de la santa rita se llama rosa si mal no recuerdo espero no equivocarme en el nombre este pero si se llama rosa y esta es la escuela santa rita ahí apenas mataron a alguien ahí estos son los departamentos sí porque ahí están las flores y como les digo éste esta es la la escuela santa rita santa rita elementary y esto es la calle la de para atrás ahorita voy a dar la vuelta para que la puedan y este ya esta es otra calle ni siquiera vi como se llama la calle pero ya hay para acá está todo eso es lo de la escuela ella me pidió que le grabara un poco aquí de la escuela santa rita aquí adelante está un parque está un puentecito donde normalmente la gente que vive aquí en las trailers se pasa para la escuela ese es el puentecito que les digo ya más al rato vamos a pasar ahí a caminar bueno lo tienen cerrado y es muy bien ya y ahí déjenme doy la vuelta ahorita para enseñarles un poco más bueno de aquí nos vamos a regresar a pípup 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 a para seguirle el vlog a esta amiguita que ya tiene varios meses que me lo pidió yo espero que el sol deje ver porque luego el sol no deja ver aquí por la área de las de cómo se llama esta este lugar este bueno salud por esta área este viven más norteños por esta área por esta área parece bien parece bien sonido hay un montón de habitaciones ajá yo me gustaría vivir en uno de estos si hay un parque cerca o sea acá a la derecha está a mi izquierda está el parque pero como les digo pero aquí viven muchos cholos de de los norteños y aquí aquí delantito están unas trailas que viven la gente y por eso casi no hay nada de espacio parquearse porque este pues adentro de las trailas en sí no tienen tanto espacio de parquederos pero miren acá está la escuela la santa rita así que mi vídeo luego se hace medio rarín espero que si se esté viendo espero que si se esté viendo ok esta es la escuela santa rita que es lo que me había pedido una suscriptora una que nos siguen nuestros blogs miren esta es la calle santa rita y pues ahí está la escuela santa rita santa rita ahorita me imagino que está cerrado si está cerrado y le voy a dar por esta calle que viene siendo la santa rita aquí hay muchos departamentos y los departamentos que vienen aquí a la derecha también se llaman santa rita me imagino porque están en la calle santa rita eso es tan confusante pero cool al mismo tiempo y esta es toda la calle que es la santa rita y aquí viene siendo otra calle es una santa rita justo ahí y el otro que vamos a dar son otros departamentos aquí está un señor vendiendo raspaditos what's raspaditos raspaditos este son los es como como hielo amor o snow cone? like a snow cone? ah casi pero no es puro hielo te acuerdas que una vez te compre y no te gusto en un carro que vende exclusivamente puros raspados no lo hice no cuando ibas a ir a la escuela querías uno ahorita? ya o te agarra algo ahorita en la tienda que vamos a ir? i want a... like a snow cone that's like... that's kinda like a snow cone pero te vas a meter a la tienda con eso? huh? they let drinks inside because it's... because it is... they don't sell that inside yeah i want a snow cone ok we have to return because joseph it happened to him there is no one car behind who wants one of those where is the lord? do I have to pick a flavor? yes you have to... yay the lord disappeared or there is what? what my... you think it just disappeared? yes i thought i imagined i think i have to get out to buy one ok ok yeah i don't think i'm parking where the lord is here he is waiting for me and i am waiting for him ok ok pimpo 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 so you have to like wait in line? do you... do you... do you want one? i don't know my amor oh they even have a cell... i don't know what they're called ma... churros or something? oh tambien churros ya me voy a poner on diet you always say that and the next day or next to that next day you're eating pizza oh i want the green one no i didn't no i didn't ok ponte la mascarilla y vea y le dices que te da un raspado del azul y le preguntas cuanto cuesta ponte la mascarilla mira oh i forgot i'm tapping here i have to remove it and there comes a car serious? are you going to wait in line? look my they're almost done they're almost done look he's giving it to me here there is another lady waiting for me to remove it this lady had to park a little bit further ok amor dile que te da un raspado del color que tu quieres y pregúntale que cuanto es should i close the door? ah no it's fine just go lo que ando haciendo por mi yo y aqui close the door joey close the door joey close the door gide ok ok top man coil compiled zoom 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 Ahí anda mi amor Y ni siquiera le gustan Yo sé que no le gustan Porque una vez le compré y no se lo comió Bueno pero estaba más chiquita A lo mejor ahorita ya le gustan Y esa es la calle Donde me dijo la La muchacha que le grabaron Estos son los departamentos Por aquí me voy a regresar otra vez ¿Sabes de cuál vas a querer? ¿De qué? ¿De qué color? ¿El niño quiere un raspado? Claro Vamos para allá ¿Color? Ah quiere de los tres ¿Tiene de tres? Yo veo de dos O está por el otro lado ¿verdad? Aquí tengo del otro lado el rojo Ok De los tres por favor ¿En cuánto lo da? No 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 ¡Suscríbete al canal! 3, ¿verdad me dijo? Gracias, igualmente Por su lado, mi rey Looks good I know I got you I want you to go 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 Because we don't want you to go Up in this door Good? It's a candy How do I eat the ice? Porque lo tienes que puchar At home, I can I can eat it at home Ya cuando llegues a la casa Ya se te derritió todo ¿Qué traves es el cinturón? ¿Dónde está el señor? No me lo voy a llevar No es cierto, solamente jugando Está haciendo un poquito de calor Pero cuando ya me salí El viento está como medio frío Esta es la escuela Santa Rita Esta es la escuela Santa Rita La bomba es como agua Y con agua Y con agua Y con agua Y con agua Muy bien Lo voy a dar por aquí A ver dónde salgo Que voy a salir a la normie Pero el sol no deja que vean bien ustedes la calle Por alguna razón Por eso se las voy a voltear así Para que El sol no les dé de frente ¿Saben? En esa tienda En esa tienda Que está justamente ahí enfrente Es la que les estaba diciendo Uy, aquí va a estar en chino salir Es donde agarraron a un señor Bien, bien borracho Pero lo que se dice borrachísimo Ya salimos a la Normie Street Pero yo voy a ir acá a una tienda So hasta aquí Les voy a grabar este video Y se los sigo en otro video ahorita Yeah Luego se me hacen bien largos For you Sometimes I watch a three hour video And I'm not bored I'm watching it Yeah, okay Nos vemos en el próximo video Bye Bye